Señoras y señoritas, Rubón de Quinteribes y Contrase van a presentar la lucha final del gran combate con ustedes el campeón el número uno Vicerica Libre ¡Fueros aplausos! ¡Bravo! Queremos pasar al centro del cuadricátero que viene ahí que Manu lo va a ir señalando la silla campeón de todas sus categorías ¡Feliz! 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 Y como de una pelea puede estar sin cuadricátero ¡O se se fue a mirar esta noche! ¡Feliz! 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 Vamos a pedir que pase el campeón al centro del cuadricátero ¡Feliz! Ahora sí, en esta noche vamos a presenciar una batalla luna de Suiza, nuestro campeón increíble versus el retador increíble, José el retador. Por favor se pide el retador del centro de Comandétero. Dios es sabe, Dios es sabe. El amarillo está representando a la batalla. Comenzó la batalla. El amarillo representa a los creíbles y el mando a los increíbles. ¡Los increíbles! ¡Los increíbles! ¡Los increíbles! ¡Priérdame! ¡Casi! ¡Los increíbles! ¡Los lábubeú! ¡Los María! ¡Date a sec pública, madre a sec pública. ¡Présol, no! ¡Sé Shimalá, seakapé! ¡Vale! ¡Adiós, abuel, abuel, abuel! ¡Cierto porque! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos!